¿Qué es la democracia? Y mira cómo está Venezuela hoy, peor que Cuba. Entonces tú escuchas a otros países decirte, no, Argentina no es Venezuela, ahora Chile no es Venezuela, Colombia no es Venezuela, o España no es Venezuela. Y lo que pasa es que estos sistemas aprenden y además son cada vez más sutiles, no son tan burdos como fue la toma del control de las instituciones en Venezuela. Cómo tienen que entrar y liquidar la libertad de expresión y vemos cómo este es uno de sus objetivos fundamentales. Dos, cómo toman el Poder Judicial, tú lo has dicho, después de la llegada del chavismo, en unos 8 o 10 años, habían logrado retirar y cambiar a más del 80% de los jueces. Entonces hoy el 97% de los jueces de Venezuela son jueces temporales, o sea que no están allí como con titularidad, por lo tanto los pueden quitar en función de lo que le interesa el régimen. Después, cómo toman control de las fuerzas armadas, cómo destruyen el sector privado y después cómo separan a la familia. Y todo esto en un contexto de guerra cultural, que hay que decirlo, y que el socialismo, y por supuesto que sabemos en Venezuela todos muy bien quién es Podemos, porque ha sido con dinero de los venezolanos, que se han financiado estos grupos, montan unas estrategias de engaño, de propaganda muy, muy, muy sólidas. Y hay que reconocer que estos tipos han aprendido y además investigan y utilizan las redes sociales y desmontan los valores sobre los cuales nuestras sociedades han ido avanzando. Haber designado a tres mujeres y además en el exilio, no en Venezuela, sino en el exilio, es una cobardía de parte de los operadores de los partidos políticos. No por ellas, ni siquiera por su condición de mujer, sino simplemente primero porque creo que es una forma de evadir responsabilidades de quienes llevaron al fracaso y todo lo que está sucediendo en este momento. Y segundo porque ponen caras de mujeres, como hace el chavismo, no sé si tú te has dado cuenta que es más o menos lo mismo, ¿no? Que ponen a las principales en aquel entonces a que estaban las del Tribunal Supremo de Justicia, las de la Fiscalía, las de la Defensoría, las de la Vicepresidencia. O sea, todos eran mujeres porque de alguna manera frenan los insultos o las cosas que se puedan decir en contra de ellas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo en los chats hoy he recibido ese feeling de que, bueno, claro, no pueden decir lo que piensan porque, bueno, ante todo el venezolano creo que tiene en general respeto hacia la figura de la mujer, ¿no? Si me pregunto si me siento representada, la verdad es que yo en este momento no me siento representada por ninguna junta directiva de la Asamblea Nacional porque lo que pienso es que no se están dando o estamos repitiendo la historia, Carla, nos hemos quedado con un gobierno parlamentario. Es decir, ¿qué existe en este momento en Venezuela? Existe una Asamblea Nacional que está operando desde afuera, con una directiva que está operando desde afuera, que se va o va, yo no sé, ojalá no ocurra, pero puede terminar en lo mismo que ha terminado el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que nadie le hace caso, porque nadie le hace caso, ¿verdad? Este, ellos emiten y emiten opiniones y nadie les hace caso, es como si no existieran y además fueron elegidos por la misma Asamblea Nacional del año 2015, ¿no? Entonces, en una Venezuela que en este momento, Carla, en este momento necesitaba una dirección política clara, representativa de la gente con la que la gente se sintiera identificada y que estuviera en el país, porque eso de elegir una junta afuera, estando el país en un momento tan importante, me parece una irresponsabilidad. Además de eso, Carla, yo no sé si tú has ido siguiendo los hilos que yo he hecho todos estos días. Es la hora, Carla, de la sociedad civil, es la hora de que estos partidos políticos, G4, G5, G7, G3, desllámenlo como los llamen, sean de alguna manera controlados por la sociedad civil, Carla, y que la sociedad civil participe en su futuro, porque es que lo que nos viene encima o es la unión en acciones y proyectos claros, que le dé esperanza a la gente para que participe, Carla, o es maduro forever hasta el 2050 y toda su descendencia, porque a lo mejor si no es él, pues o es la hija de Chávez, o es Diosdado, o es fulanita, o es sultanita, pero es la misma estructura criminal que ha llevado a Venezuela donde está. Y no he visto cambios, he visto que han escogido, como siempre escogen ellos, sin tomar en cuenta las opiniones de la sociedad civil y no me siento representada. Y otra cosa, se han olvidado, Carla, primero de los problemas de la gente, es decir, primero de todas aquellas personas que han durante todos estos días dicho, aconsejado, hablado, y además de eso, se han olvidado de los presos políticos, a los cuales no nombraron ni una vez a Carla, es que ni una vez, pareciera que no quisieran molestar al tirano. Mejor no lo nombramos para no molestar a Nicolás y que nos dejen llegar a las elecciones, a las primarias, con 30 candidatos, que algunos ya van, eso no va a ser ni siquiera un candidato contra el régimen, sino que van a ser varios candidatos contra el régimen porque ya hay candidatos que se están lanzando solos, que no piensan ir a las primarias, sino que van paralelos a las primarias. Entonces, es un desorden. Venezuela es un bochinche, Carla, y mientras tengamos un bochinche y no tengamos ni la unión de la clase política con la sociedad civil representada, yo no digo en todo, sino representada en personas probas, que presenten proyectos, que le digan a la gente, miren, yo estoy aquí, yo estoy dando la cara, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vamos al precipicio, Carla. ¿Y por qué vamos al precipicio? Porque vamos a ir a unas primarias divididas, con una diáspora que no sabe si va a votar. Porque te digo una cosa, Carla, si hay algo en lo que tienen que montarse en este momento nosotros, como sociedad civil, es en que la diáspora de Venezuela, ya que el único camino por el cual nos están llevando los partidos políticos, es a unas primarias, ya unas elecciones, con condiciones, con condiciones, porque sin condiciones yo creo que los venezolanos no deberían participar en nada y dejarlos a ellos solos en su problema, ¿no? Es que la diáspora participe. ¿Por qué? Porque somos casi 10 millones de venezolanos en el exterior, de los cuales por lo menos la mitad deben votar. No tengo los números claros, ¿no? Pero ponle tú que hay un porcentaje importante, que a Maduro no le conviene que participen y que a muchas de las personas de los partidos políticos de ese G3 tampoco le conviene que participen. ¿Por qué no? Porque la diáspora, porque es un voto duro. Es un voto primero de venezolanos que están viviendo cosas duras, que han tenido que irse del país precisamente porque no tienen esperanzas, Carla, porque huyen de un tirano, pero también huyen de un país donde no tenían esperanzas, ¿verdad? Y es un voto duro. Es un voto que para mí... Entonces, ¿tú estás de acuerdo con quienes piensan que Maduro logró la oposición que tanto quería? Sí, perfecto. Por supuesto que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que la gran mayoría de la oposición está jugando el juego de Maduro. ...de Nicolás Maduro. Y yo digo gobierno antes para comenzar la discusión, porque algunos dicen, no, eso no es gobierno. No, ilegítimo, ilegal, como usted quiera, pero es el gobierno. Es el que manda. Es el que tiene al pueblo venezolano sufriendo, padeciendo. Y se llena hoy la boca el régimen diciendo que regresaron los cruceros a Venezuela, regresaron los cruceros. Y nosotros lo que queremos es que regrese a Venezuela la justicia. Que la justicia no esté en manos del chavismo, del marxismo, del leninismo, del madurismo. Que regrese la justicia. Que regresen los presos políticos a la calle. Que regrese la paz. Que regrese la armonía. Que regrese los que estamos en el exterior, porque hay un ambiente en Venezuela fuera de la persecución, del acoso, de la censura. Que regrese la prensa libre. Y lo digo cuando digo prensa libre. Me refiero no solamente a medios manejados por los señores de Nicolás Maduro, sino también por algunos sectores de la oposición. Que si hablas mal de este, no te publican y así. Bueno, yo he sido víctima de eso por mis críticas a Juan Guaidó. Críticas que no estaban equivocadas y que desde hace mucho se ha debido tomar una decisión. Se tomó tarde, donde hay un daño terrible a la oposición. Eso es lo que queremos nosotros, que regrese, que regrese la salud. Que la gente pueda ir a un hospital público y sea bien atendido. Que los muchachos vayan a la escuela papiados, bien comidos, con buenas escuelas, confortables escuelas, con maestros bien pagados, con médicos bien pagados, con funcionarios públicos bien pagados. Que usted no tenga que tener un seguro en dólares cuando cae en una clínica. Y si va a un hospital también tiene que bajarse de la mula. Eso es lo que queremos, que regrese. No a los cruceros. Eso es ficticio. Eso es Cuba. Cuba también tiene una zona turística. Y vaya a ver si en Cuba no hay hambre y necesidad. Cada vez pareciera mentira nos parecemos más. Eso es lo que queremos, que regrese. Que regrese la Venezuela, Nicolás. Que regrese la Venezuela que nos quitaron ustedes. La Venezuela que ustedes tienen secuestrada desde 1998 de diciembre. Esa Venezuela queremos que regrese. Teníamos problemas, pero estábamos 10.000 veces mejor. No la Venezuela de mentiras, con cifras maquilladas por ustedes. Miren, el dólar ya le meten cero, le quitan cero. Igualito la situación económica. Eso es lo que queremos que regrese. Vamos con algunas noticias. No nos vamos en blanco. Hoy me quito los anteojos porque ustedes saben que los... Como siempre me preguntan por acá. Como siempre las bendiciones del Padre Celestial para todos. Que la fuerza los acompañe este 2023. Bueno, la papa caliente de la Asamblea Nacional 2015. Lo puede leer en caigaquiencaiga.net. Han pensado en elegir una junta directiva en el exterior. ¿Pudiera ser una alternativa válida que obre con más autonomía? Eso es verdad. Eso pudiera ser una alternativa. La inflación de diciembre en Venezuela alcanzó un 55% según estimaciones. Dese dice la inflación. Pero por aquí hay otra nota. Perdonen ustedes que me voy a cerrar aquí algunas cosas. Creo que las tiene el Nacional. Ayer estaba leyendo que había una inflación acumulada. Perdonen. Déjenme ver si la consigo. De 310%. Entonces aquí está el gobierno hace alarde de esto, ¿no? El gobierno negocia regreso de cruceros a los puertos venezolanos. Aquí está la misma información de CEDICE. Lo que pasa es que la gente de Monitoreamos la sacó muy... Regresa el fantasma de la inflación. El estudio revela que el alza de los precios entre el 15 y el 30 de diciembre del 2022 fue de 23,62 en moneda nacional, mientras que en dólar fue de 3,49. Pero voy a más. Vamos a ver aquí. Inflación de más de 310% en un año. El costo de la vida en Venezuela aumentó notablemente tanto en bolívares como en dólar. Esa es la Venezuela que queremos que regrese. De verdad que estas fueron unas navidades. Una de las más tristes que he visto yo en Venezuela, con todo el respeto. A pesar de que la gente siempre celebró, pero fue gravísima la situación. Esto es lo que queremos que regrese. Esa Venezuela donde, miren, un salario mínimo de 7.10 con el aumento del dólar a 19. Estaba ayer en la hora de la tarde-noche. ¿Qué puede comprar la gente? ¿Qué pudo comprar la gente? Ah, bueno, no todo el mundo tiene para ir a la tienda esta Avanti en las Mercedes de Caracas. El diario tal cual señala. Vamos a ver el diario tal cual. Ahora le toca a Jorge Rodríguez. ¿Cuánto ganas tú? El problema lo han enfocado mal. El problema no es si los diputados a la Asamblea Nacional 2015 ganan 1.500, 3.000 dólares. Ese no es el problema. O si los actuales, los actuales deben ganar mucho más. Ese no es el problema. El problema es la utilidad. ¿De qué le sirven esos diputados a la gente? En eso es que tienen que trabajar, no en cuánto ganan. Porque yo creo que un diputado se merece ganar eso como se merece también ganar un maestro, un profesor, etc. El problema es qué hacen, cómo justifican ese dinero. Esa cuantiosa cifra que se lleva todavía el interinato que murió, tiene que rendir cuentas de todos esos gastos. Gracias. 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 Gracias.